¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Yo soy Kevin Salazar. Hoy estoy súper emocionado porque voy a hacer una leche de semillas de yaca. ¡Oh! Mi mamá me está grabando. ¡Hola mi amor! ¡Hola amorcito! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! Gracias por ver este video y hoy vamos a preparar una leche con semillas de yaca. Y los ingredientes son una taza con agua. ¡Con agua! Muy bien. Y los huesos de yaca. Aquí están. Muy bonitos. Y ahora los voy a agregar en la licuadora. Muy bien mi hija. ¡Ahora a licuar! ¡Yay! Y hacer un poco de... ¡Ruido! ¡Sí! Ya está lista nuestra leche de yaca. Y pues está plain. Y vamos a necesitar un colador y un bowl para colocar nuestra leche. Kevin lo está vaciando toda, 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 toda. Ya está listo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora vas a colarla con la ayuda de nuestra espátula. Muy bien. Así vamos a prepararla. y para la siguiente receta pero para la siguiente receta que le vamos a agregar sabor vamos a comer un smoothie de yaca, super deliciosa tenemos el agua de los cocos tenemos el agua de los cocos tenemos la pulpa de los cocos tenemos más yaca, una taza de yaca y aquí tenemos media cucharadita de canela en polvo media cucharadita de vainilla en polvo y un cuarto de cucharadita de nutmeg o nuez mostrada una pizca de sal rosa de palaya y pues eso sería todo para hacer nuestra siguiente receta listo, nuestra leche ya está colada y miren, muestra la de amor miren que hermosa, cremosita ahora la va a vaciar con mucho cuidado en la bayron despacio despacio, despacio, despacio muy bien, muy buen trabajo perfecto, ahora va a agregar la carne de coco o la pulpa de coco de los dos cocos para que nos quede un smoothie super cremoso una taza de yaca para agregarle dulzura que está super dulce y deliciosa la vainilla, el extract, digo el polvo de vainilla que es media cucharadita media cucharadita de canela en polvo y un cuarto de cucharadita de nuez moscada nutmeg una pizca de sal de himalaya y el agua de dos cocos y ya va a quedar nuestra leche riquísima con sabor deliciosa para que agarre un poco de dulce y de cremosidad o puede ser que ya nos quede como un smoothie hasta ahí mi amor para que no quede tanto tanto ok entonces ahora va a licuar ahora voy a hacer un poco de ruido listo nuestra leche o smoothie está lista super rica y deliciosa la leche de semillas de yaca y para endulzarla le pusimos gajos de yaca super rica, deliciosa la yaca miren los gajos y miren allá que hermoso cremosito quedó nuestro smoothie con leche de yaca y bueno y esta receta nos las enseñó nuestro querido amigo el chef holístico así que vayan y síganlo en su página lo encuentran como chef holístico comparte información muy importante así que pues síganlo y miren que rico que rico quedó wow ahora lo voy a disfrutar mmm 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 wow realmente está super rico y delicioso y nutritivo mmm mmm super rico y delicioso me encanta me encanta la yaca bueno mis amores ya es todo por hoy si les gustó este video denle like compártelo con sus amigos y suscríbanse a mi canal déjenme comentarios abajo en la caja de descripción les mando abrazos besitos muah muah bye hasta el próximo video bye y prueben la yaca si no la han probado pruébenla y dejen los comentarios si ya la probaron que tal les pareció si les gusta compártanos como la preparan es rica y deliciosa hasta el siguiente video bye bye bye